Bienvenidos a Descubriendo la entejeidad artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de Regresión Logística. Hasta ahora hemos visto que, bueno, pues, con la regresión lineal hemos podido establecer cuáles son las bases precisamente de eso, de la regresión. Luego hemos ido complicándola hasta llegar a la regresión polinómica de forma que ya podemos aproximar a bastantes conjuntos de datos mediante precisamente la complejidad que se le va aplicando a la ecuación, ¿de acuerdo? Cuanto más compleja es la ecuación, pues, las curvas que realiza son cada vez más complejas y de esa forma podemos aproximar incluso datos que tienen, pues, bueno, ciertas características muy difíciles de aproximar con algoritmos más sencillos como la regresión lineal, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dar un paso más allá y es pensar, vamos a intentar pensar si podemos hacer algoritmos de clasificación con nuestros algoritmos de regresión. Es decir, hasta ahora la regresión lo que hace, como hemos visto, es aproximar unos datos de salida y esos datos de salida son continuos, ¿vale? Es decir, tenemos un rango, por ejemplo, el precio de una casa y entonces lo que queremos es meterle una serie de características de diferentes casas y que nos aproxime, por ejemplo, ese precio. Entonces ese precio puede tomar un rango, ¿de acuerdo? De muchos valores, básicamente es un rango continuo y de esa forma es cuando se aplica regresión. Pero la pregunta es, ¿se podría aplicar regresión para realizar clasificación? Bien, pues vamos a empezar por intentarlo con nuestra regresión lineal. Vamos a empezar por la más sencilla y vemos luego si tenemos que ir complicándolo que ya os aventuro que así será, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos regresión lineal, recordad que lo que hacemos es dibujar líneas. Nosotros, cuando tenemos datos que vamos a representar para una clasificación, lo que vamos a hacer es que en el eje, por así decirlo, horizontal, tendremos, en este caso solamente he puesto una variable para que sea sencilla, ¿de acuerdo? La variedad de la entrada, pero en la variable de salida ya no puede tomar cualquier valor. ¿Por qué? Porque en la clasificación recordemos que las salidas son fijas, es decir, son fijas y discretas. Es decir, toma valores que son normalmente enteros, ¿vale? Aunque, bueno, se puede representar de esa manera, pero es muy típico representarlo con números enteros, ¿de acuerdo? Entonces, la más típica es la binaria, la que vamos a utilizar en nuestros ejemplos, porque así simplificamos las cosas, pero llevarlo a una regresión lineal para aplicarlo en clasificación de tipo, bueno, múltiples variables, pues es tan sencillo como poner más líneas, ¿de acuerdo? en nuestra representación, de forma que si tenemos, por ejemplo, cuatro posibles salidas, por las podemos llamar 1, 2, 3, 4 o 0, 1, 2, 3, como queramos, ¿de acuerdo? La cuestión está en que lo que tenemos que entender es que ya los valores de y no pueden ser cualquiera. O sea, es decir, los valores de x serán el que sea, ¿de acuerdo? Los valores aquí de entrada serán el que sea, pero la salida solamente puede estar en una de estas líneas, que espero que se vean bien, que he puesto líneas como ahí, con puntos discontinuos, y, como digo, los valores de salida solamente pueden estar encima de una salida de líneas. No puede haber un valor de salida por aquí, que sea 0,5 o 1,5 o 1,7, no puede haber eso. O es 0 o es 1, o en el caso este, pues será 1, 2, 3, 4, las que sean, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aplicamos nuestro algoritmo de regresión lineal, pues lo que vemos es que lo que tendríamos que trazar es una línea, que como hemos visto hasta ahora, lo que intenta es aproximar los datos que existen. Entonces, bueno, pues según estos datos que tenemos aquí, pues he trazado esta línea aproximada, ¿de acuerdo? Que nos daría, por así decirlo, una primera aproximación a nuestros datos. Ya veis que no es muy buena, porque el error que se comete en estos casos es bastante grande, ¿de acuerdo? Aunque aquí lo aproxima un poco mejor. ¿Qué ocurre? Que lo que podemos intentar hacer es decir, vale, estamos viendo que en un momento dado nosotros tenemos una serie de valores que su salida está por debajo, por así decirlo, del 0,5, es decir, de la mitad para abajo, mientras que el resto, ¿vale?, estaría de la mitad para arriba. Es decir, si nosotros lograremos determinar un punto en el cual, como más o menos veis aquí a esta altura, justo más o menos a esta altura, veis que más o menos terminan estos puntos de aquí y empiezan estos de aquí, bueno, pues ese punto más o menos sería el 0,5, sería la mitad más o menos, de forma que podríamos decir, como digo aquí, que podríamos establecer un umbral, un umbral de forma que si nuestra salida de nuestra función, recordad que aquí la salida sí que va a ser continua, porque tenemos una línea, entonces el de aquí nos dará esta salida, el de aquí nos dará esta salida, el de aquí esta salida, etc., pues si nuestra salida es mayor que 0,5, o sea, es decir, si está aquí, es decir, de aquí hacia acá, que son los valores que son más de 0,5, entonces determinamos que el valor de salida debe ser 1, y si está por debajo de 0,5, determinamos que el valor de salida pues es igual a 0, ¿de acuerdo? Esto va a tener una serie de problemas, como más o menos ya podéis aventurar, porque, bueno, en cuanto empecemos a complicar las cosas, pues lo que va a ocurrir es que ya no nos va a servir esta situación tan simple que hemos planteado de reversión lineal para hacer clasificación, ¿de acuerdo? Existen principalmente dos problemas, aunque tiene más, pero bueno, principalmente dos problemas que nos vamos a tener que enfrentar en cuanto empecemos a utilizar regresión lineal para hacer clasificación. El primero es que es muy sensible a los valores atípicos, es decir, que si nosotros, por ejemplo, ahora metemos nuevas entradas, ¿vale?, nuevos ejemplos, de forma que metemos dos valores que están mucho más a la derecha de estos de aquí, ¿de acuerdo?, pues lo que ocurre es que la línea ahora ya no es así como era antes, sino que se tiende a ir hacia los datos que acabamos de introducir, y eso nos va a variar el punto en el cual corta a la altura del 0,5, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que este punto de aquí se ha desplazado. Antes estaba aquí, más o menos, donde terminaban los de abajo y empezaban los de arriba, y ahora se ha desplazado. De forma que ahora, si nosotros cogemos un ejemplo de aquí, ¿de acuerdo?, una entrada aquí, está claro que deberías devolver 1, en cambio, está devolviendo, no llega, porque el corte está aquí, entonces no llega ahí, y devolvería 0,4 aproximadamente, entonces nos diría que i es igual a 0, cuando claramente estamos viendo que si subimos hacia arriba es muy probable que un ejemplo que esté en este punto, pues pertenezca a los i igual a 0, ¿de acuerdo? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene, precisamente, al aplicar este tipo de técnicas cuando lo que tenemos son salidas que están discretizadas, ¿de acuerdo?, que son para clasificación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, evitar que se produzca esto, porque creo que queda muy claro que estos datos de aquí deben de... O sea, es normal que si, por ejemplo, esto fuese el tamaño y esto fuese, por así decirlo, dos de clasificación que fuese barato o caro, pues estos de aquí, si el tamaño es pequeño, es barato, pero en cuanto alcance cierto tamaño, pues se puede considerar que es caro. Entonces, si metemos dos que sean de un tamaño mucho más grande, pues es normal que esté clasificado en caro y eso no afecte a esto de aquí, ¿de acuerdo? O sea, decir, si algo es barato o caro no tiene por qué afectar al hecho de que ahora metemos nuevas entradas que son de mayor tamaño y eso provoca que las que hasta ahora se consideraban caras pasan a ser baratas porque no debería de ser así, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto hay que hacerlo así. Alguien puede decir, bueno, pues a lo mejor podemos trazar una línea como así o algo así, que separen los dos ejemplos, pero tenéis que tener en cuenta de que no podemos hacer ese tipo de cosas porque eso es lo que hacíamos con nuestros algoritmos que hemos visto hasta ahora, de acuerdo de clasificación, hemos visto un montón de ellos y sí que cogíamos, trazábamos líneas que separasen unos ejemplos de otros. Pero en este caso lo que estamos haciendo es regresión, lo que queremos es aproximar los datos que tenemos, es decir, tenemos que trazar una línea que vaya lo más cercana posible a los datos que tenemos. De esa forma, lo que estamos aplicando es regresión y no otro tipo de algoritmo. Entonces, lo que tenemos que conseguir es una línea que aproxime los datos, pero que al mismo tiempo nos dé las salidas correctas según los ejemplos que nosotros estamos planteándolos en el entrenamiento. Y eso es lo que vamos a intentar ver a continuación. Pero antes, tengo que comentarles otro de los problemas que tiene este tipo de planta de aplicar regresión lineal dentro de la clasificación. Y es que esta línea, por así decirlo, va a continuar hacia arriba y va a continuar hacia abajo. Esto quiere decirse que, por ejemplo, aquí, aunque no se ve muy bien, pero aquí, si tenemos un ejemplo que está muy cerca del 0, va a devolver valores negativos, o sea, por debajo de 0. Incluso podría pasar, como digo, que esta línea continuará hacia abajo, esto fuese en realidad, estuviese más para allá, y que nos empiezan a dar valores muy negativos cuando en realidad eso no nos conviene. Y al mismo pasa para acá. Es decir, si nos vamos un poco más para acá y le damos una x que está aquí, pues esta línea nos devolvería un valor que estaría mejor en 2 y pico, en 3 y demás. En principio podemos decir, bueno, pero todo lo que esté, como hemos dicho, por encima de cierto valor, pues lo consideramos 1 y nos da igual. Bueno, pero hasta cierto punto, esto matemáticamente planteado no es del todo correcto. Lo suyo sería que tuviésemos unos límites y que como máximo nos diera un valor de 1, mientras que como mínimo nos dé un valor de 0. Y es de esa forma, pues matemáticamente está mejor planteado y nos va a solucionar mucho mejor lo que tenemos que ir haciendo luego a la hora de realizar la clasificación. ¿De acuerdo? Como ya podéis imaginar, la solución pasa por empezar a utilizar curvas. ¿Vale? Hemos visto en vídeos anteriores que, bueno, podemos aplicar ciertos algoritmos de reversión polinómica y de esa forma podemos aproximar mejor en los datos. Bueno, pues aquí he planteado una posible curva que lo que hace es pasar cerca de todos los ejemplos. ¿Vale? Como los ejemplos aquí están en línea, pues prácticamente aquí lo que tenemos es una línea. Aquí lo mismo, como los ejemplos están en línea, pues prácticamente tenemos una línea. Pero luego hay una zona de transición en la que se forma una pequeña curva, ¿de acuerdo? En la cual, pues no está tan claro, porque de hecho cuando tenemos un ejemplo que está por esta zona, pues tampoco está tan claro si sería un 0 o un 1. Incluso puede pasar que tengamos ejemplos que igual a 0 que esté aquí y que igual a 1 esté aquí. Nos podría pasar porque es esa zona de transición en la cual no está del todo claro. Entonces, aquí hay una zona de incertidumbre, ¿vale? Por eso se aproxima con esta curva. Y de hecho, este tipo de curvas, pues incluso las podríamos llegar a crear, como digo, mediante polinomios. Luego veremos que se utilizó una alternativa, porque los polinomios tienen una serie de desventajas que veremos en vídeos posteriores frente a una vez que hayamos visto ya la regresión logística entera. Podremos comparar y ver por qué se utilizaron en la red neuronal la regresión logística y no se utilizó los polinomios. Pero básicamente la idea es esta. La idea es, como hemos dicho, determinar una línea curva, en este caso, que vaya por aquí. ¿Qué ocurre si metemos más valores aquí, como estos valores atípicos? No afecta para nada, porque esta línea en definitiva se sigue alargando hacia allá y se sigue alargando hacia allá, pero nunca está por debajo de 0 y nunca está por encima de 1. ¿De acuerdo? Y el punto, por así decirlo, de corte, del umbral, lo vamos a seguir teniendo en 0,5, ¿vale? Y da igual la cantidad de ejemplos que metamos por aquí o que metamos por aquí, que sigue estando aquí en esta zona, donde se ve claramente que está el punto de división de clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, este planteamiento parece mucho más correcto, así se lo plantearon los investigadores en su momento, y la cuestión está en que se pusieron a estudiar funciones matemáticas que estuvieran estas formas, estas formas, así curvas, y comprobaron cuál era la de ellas la que mejor venía, porque tiene que cumplir una serie de características, que sean sencilla, que tengan una derivada sencilla, porque luego recordemos que tenemos que hacer derivadas y demás, y que sea fácilmente de computar y que no lleven muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, se pusieron a investigar hasta, bueno, que dieron con una solución que veremos a continuación, ¿vale? Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, sí que me gustaría comentaros algo que se suele hacer en capié en este tipo de planteamientos, y que lo voy a comentar por encima, aunque luego si queréis ver más información, pues os recomiendo que leáis o que veáis vídeos sobre estos temas, pero básicamente este tipo de curvas lo que nos está permitiendo es equiparar la regresión con la probabilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto de aquí se puede ver precisamente como si fuese una probabilidad, es decir, el hecho de que esté siempre entre valores entre 0 y 1, ¿vale? Nos va a permitir llevarlo esto al campo de la probabilidad, de forma que la salida de la función, o sea, la salida que nos da la función, ¿vale? Se puede equiparar a la probabilidad de que y nos dé 1, ¿de acuerdo? De que y sea igual a 1, dados una entrada x parametrizada con los citas que en un momento dado nosotros utilizamos como parámetros dentro de nuestras funciones, ¿de acuerdo? O sea, que básicamente si habéis visto el vídeo de probabilidad, veréis que esto es una probabilidad condicional, en la cual si nosotros le damos una serie de entradas con una serie de parámetros, ¿qué probabilidad hay de que con esa entrada y esos parámetros nos dé y igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces estas funciones realmente se pueden, como digo, equiparar a este tipo de probabilidades. Y como no voy a entrar mucho en detalle en este tema, lo comento por encima para que os suene y si queréis profundizar más, como digo, o haré vídeos más adelante si tenéis curiosidad, o si en un momento dado veis por ahí algo de, en algún libro o algún vídeo, que sepáis de dónde viene este tema de que se equipare probabilidad con el tema de usar este tipo de curvas en la regresión logística, ¿de acuerdo? Existen diversas funciones que tienen estas formas en forma de S, ¿de acuerdo? Pero después de probar bastantes de ellas, se quedaron con una función, que es la función sigmoide, que tiene unas características muy peculiares, porque aparte de ser, perdón, aparte de ser bastante sencilla, ¿vale? También tiene las características de que su derivada es bastante fácil de calcular y de que es fácil de computar, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta es la forma que tiene la función sigmoide, no es tan, por así decirlo, la otra era como más por aquí y caía más en picado y luego se hacía así, esta tiene una transición incluso más suave, ¿de acuerdo? Que empieza más o menos a partir de menos 4 o menos 3, ¿de acuerdo? Que ahí está menos 4 o menos 3 y que llega hasta 3 o 4, ¿de acuerdo? Más o menos esta zona. A partir del 3,5, por así decirlo, se puede considerar que el valor siempre es 1, ¿vale? Aquí está el 1, mientras que a partir de menos 3,5 el valor siempre es 0, ¿de acuerdo? Entonces, la función sigmoide tiene esta forma, aquí he utilizado z en vez de x, luego veréis por qué, porque no quería mezclar nomenclaturas, ¿de acuerdo? Pero igual está la variable que se le pasa a la función, la función sigmoide se suele utilizar la letra sigma griega, de ahí viene lo de sigma, viene lo de sigmoide, ¿de acuerdo? Y lo de utilizar la sigma es porque la letra griega sigma es nuestra s latina, ¿de acuerdo? Entonces, no se rompieron mucho la cabeza poniéndole el nombre. ¿Cuál es la cuestión? Que esto es igual a 1 partido de 1 más el número e elevado a menos z, ¿de acuerdo? Entonces, aunque parece una función un poco compleja y demás, si tiene el número e, este y demás, pero la realidad es que luego, esto tiene unas características muy buenas a la hora de trabajar con ella, como veremos más adelante, y veremos que mezclando esto con lo que hemos visto hasta ahora, pues es bastante sencillo, no es tan complejo como pueda parecer, y luego cuando vayamos desarrollando la función coste, minimizándola y haciendo las derivadas y demás, veremos que tiene unas características ideales para poder trabajar con ella, y al mismo tiempo darnos esta función, esta forma tan característica que vamos a necesitar para realizar clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, si tenéis curiosidad, pues vais a un libro de matemáticas, veis más o menos cuáles son sus características, sí que os digo que esta función está muy ligada a la función gaussiana, ¿de acuerdo? De hecho, se podría ver esta función, ya os digo, recogiéndolo con matices, esta función podría ser algo así como la integral de la función gaussiana, ¿de acuerdo? O mejor dicho, la función gaussiana se podría ver como la derivada de esta función, estoy siendo un poco, ya como digo, un poco riguroso, pero bueno, en definitiva, sí que digo que como función tiene esas características, ¿no? Es decir, que tiene unas cualidades muy buenas para realizar el trabajo que nosotros necesitamos dentro de nuestras regresiones y luego nuestras redes neuronales, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar un poco qué características tiene esta función y cómo mezclarlo con lo que hemos visto hasta ahora de cara a poder realizar esa regresión logística, ¿de acuerdo? Se puede decir que la base de la regresión logística es la mezcla, la suma de la regresión lineal con la función sigmoina, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya más o menos os podéis imaginar que lo que vamos a hacer es utilizar, en vez de z, vamos a pasarle nuestros valores de entrada, ¿vale? Hay que entender que nuestros valores de entrada están parametrizados mediante unos parámetros que nosotros solemos llamar cita, ¿de acuerdo? Entonces, eso que lo que teníamos hasta ahora, ¿vale? Es lo mismo que si aquí quitamos esto, ¿vale? O sea, es decir, ante lo que teníamos en la regresión lineal era solamente esto, ¿de acuerdo? Pues ahora lo que vamos a hacer es que eso se lo vamos a pasar a una función. ¿Qué función? Pues ya os podéis imaginar que es la función sigmoide, ¿de acuerdo? Aquí la g simplemente simboliza que lo que teníamos hasta ahora se lo vamos a meter ahora, pasar a otra función, antes de devolver el valor de h sub cita de x. Y esa función es la función sigmoide, ¿vale? Entonces, donde antes teníamos z, ahora simplemente tenemos que poner x transpuesta de cita, ¿de acuerdo? Si habéis visto los vídeos anteriores, sabéis que esto básicamente lo que viene a representar es, bueno, pues esa función que nosotros en un momento dado, función lineal, que en un momento dado nosotros estamos usando para realizar nuestra regresión lineal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el resultado que queda y, como digo, pues queda este tipo de funciones en forma de S que nos va a ser tan útil para realizar nuestra clasificación. Vamos a hacer un pequeño análisis, así al menos por encima, para tener claro las características de esta función, para que luego no nos perdamos en ciertos, bueno, pues ejemplos y aplicaciones que voy a realizar, ¿de acuerdo? Tenemos que ver que si z, que era lo que nosotros le pasábamos aquí, o sea, la z esta, ¿vale? Era mayor que cero, es decir, estaba de aquí hacia acá, ¿de acuerdo? Si la z es mayor que cero, entonces la salida, que es la altura, ¿vale? Esta altura que tenemos, g de z, ¿vale? O sigma de z, como lo queráis ver, ¿de acuerdo? Es mayor que 0,5, ¿por qué? Porque aquí la función, en el eje y, cuando x es igual a cero, corta justo en 0,5, ¿de acuerdo? Entonces, si z, o sea, si nosotros tenemos valores de x que están de aquí hacia acá, ¿vale? Todos ellos nos van a dar salidas que están por encima de 0,5, ¿de acuerdo? Eso significa que, como estoy diciendo aquí, simplemente cambiando la z por el valor que nosotros hemos metido aquí, que es nuestra función lineal, bueno, pues eso nos tiene que dar más de 0,5, ¿de acuerdo? Y efectivamente es así, es decir, cuando tú haces los cálculos, estos cálculos, ves que concuerda perfectamente con lo que estamos hablando. Y eso significaría, en este caso, que nosotros todo lo que sea así, pues vamos a dar una salida de i igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que entender es que todas las entradas que estén, como digo, den un valor positivo, ¿vale? Van a tener como salida i igual a 1. Mientras que lo contrario, si la z, o sea, si los valores que le pasábamos a la función sigmoide estaban en la parte negativa, ¿vale? Que es menor que 0, entonces g de z va a dar siempre valores menores que 0,5, ¿vale? Están entre 0 y 0,5, de hecho, si es aquí, 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 siempre entre 0 y 0,5. Si sustituimos lo que hemos visto en vez de z por la x transpuesta cita, ¿de acuerdo? Que lo hemos puesto aquí, lo mismo, tienen que dar valores de menos de 0,5, y efectivamente es así, y eso significa que vamos a clasificar, en esos casos, esos ejemplos, bueno, pues como i igual a 0. Esto podría darse la vuelta, no hay ningún problema, podemos determinar que este es el valor negativo y este es el positivo. Da igual, la cuestión es que uno pertenecerá a un conjunto y otro pertenecerá al otro conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí hay que tener claro es que, como digo, nosotros vamos a seguir teniendo ese margen, ese umbral, en el cual a partir de ahí hacia arriba tendremos un valor y de ahí hacia abajo tendremos otro valor, y lo que ocurre es que cuando tengamos un valor que está muy hacia allá, o sea, muy negativo, da igual lo negativo que sea, que nos va a dar un valor siempre muy cercano a 0, ¿vale? Mientras que si tenemos un valor hacia acá muy positivo, siempre nos va a dar un valor muy cercano a 1, con lo que eso significa que las probabilidades, como decía antes, de que realmente se clasifiquen dentro de uno de estos dos conjuntos, son muy altas. Cuando nos aproximamos aquí, cuando estamos en torno al 0, es cuando vamos a tener ciertas dudas. Entonces, ahí nos dará un valor, ¿vale? Como digo, un valor, y esos valores, en definitiva, pues van a ser como una probabilidad en el cual, pues, cuando estamos aquí en esta zona, pues vamos a tener muchas dudas, ¿vale? Porque es justo el punto de transición, pero según nos alejemos de esa parte, ¿vale? Pues vamos a tener menos dudas. Entonces, por eso decíamos antes que esto se puede relacionar con la probabilidad, porque al final el valor que nos está devolviendo aquí, ¿vale? Se puede ver con una probabilidad estimada de que nos dé una clase, en este caso I igual a 1, pero se podría definir igual para I igual a 0, dadas unas entradas y unos parámetros, ¿de acuerdo? Espero que esta imagen se vea bien, se entienda bien, porque aquí está una de las claves de cómo funciona la función, la regresión logística con la sigmoide, con la función sigmoide, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hemos visto para una única variable de entrada, es decir, para una única dimensión en la cual la otra dimensión era el valor de salida, ahora lo vamos a ampliar a, en este caso, 2, que es como se ve mejor, ¿vale? En el cual tenemos que tener en cuenta de que ya vamos a tener dos entradas, x1 y x2, y la salida, la salida sería la tercera dimensión, que en este caso es como la dimensión que sale hacia afuera de la pantalla, ¿de acuerdo? De forma que cada uno de estos valores va a tener una salida, que quiere decir que va a tener una salida a una altura diferente, como en la regresión antes, esas salidas, en un momento dado, podían ser continuas, es decir, podían formar, bueno, pues, superficies, por así decirlo, que en su día, pues, lo estuvimos viendo como podían ser superficies más sencillas, como la regresión lineal, pero luego podíamos tener superficies un poco más complejas, y teníamos aquel problema de los mínimos locales y demás, que luego lo veremos más adelante, en el próximo vídeo, cuando veamos la función coste, qué es lo que ocurre con eso, cómo tratamos con esos mínimos locales y demás, cuando ya tenemos funciones que no son solamente lineales, sino que son más complejas, ¿de acuerdo? Pero en el momento, lo interesante es que aquí vamos a tener solamente dos valores de salida, dos valores de salida, eso quiere decir que estos de aquí estarán a una altura, por así decirlo, hacia afuera de la pantalla, mientras que otros de aquí, estos de aquí estarán a otra altura, ¿vale? De forma que aquí podamos determinar una línea, ¿vale? Que, en definitiva, nos va a dividir a unos ejemplos de otros, solo que esto ya empieza a parecerse bastante a lo que hemos visto en otros algoritmos referentes a clasificaciones, las cuales trazábamos líneas que separan los ejemplos de un tipo de otro, ¿vale? Puede pasar que alguno de estos ejemplos esté aquí y alguno de estos ejemplos esté aquí, no pasa nada. En definitiva, siempre habrá una zona, como quien dice, de transición, en la cual puede haber algo de incertidumbre, pero básicamente, aquí lo he simplificado, simplemente para que veáis que se puede trazar una línea que divide unos de otros. Como he dicho, aquí tenemos en realidad tres dimensiones, la X y la Y, o sea, perdón, la X1 y la X2, y la Y, que es la que hay hacia afuera. Para que se entienda un poco mejor, he hecho este dibujo que espero que se vea relativamente bien, ¿vale? Aquí tendremos una X, puede ser la X2, que es la que he puesto aquí, la X2, y aquí X1, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí, este plano que se ve aquí, es el que ahora mismo tenemos aquí dibujado, ¿vale? Y este que sale aquí hacia afuera sería este de aquí, ¿de acuerdo? H subcita de X, como veis aquí. De forma que aquí en el plano este, por así decirlo, tenemos unos cuantos ejemplos que están a una altura y otros cuantos ejemplos que están a otra altura, como decía antes. Estos están en el 0, por así decirlo, mientras que estos están en el 1, que sería aquí, ¿de acuerdo? Y es lo que ocurre aquí. ¿Dónde está la función sigmoide en todo esto? Pues ya veis que está aquí, ¿de acuerdo? Esta es la forma que se hace que cuando tú la ves desde aquí, desde este lado de aquí solo, ¿vale? Desde el X1, pues ves esa forma, ¿vale? En forma de S. Pero cuando lo llevas a un plano ya en el cual tenéis más dimensiones, pues ya lo que se ve es un plano en el cual tenemos esta forma, por así decirlo, esta forma así, en la cual, pues aquí están unos ejemplos, en este caso estos ejemplos de aquí, aquí están estos otros ejemplos de aquí, y en medio está esta línea verde, que espero que se vea que está aquí, esta línea verde que está aquí, que divide unos de otros en una zona de transición, ¿de acuerdo? Una transición suave, por eso hay aquí unas curvas, de forma que esta línea estará a una altura que será de 0,5, es decir, si estamos estos 0 y aquí está 1, pues 0,5 que será más o menos la mitad, estaría esta línea verde, ¿vale? Normalmente lo que dibujamos es esa línea verde que divide a esta altura, a 0,5, para que quede claro, pero en realidad esto, si lo vemos en tres dimensiones, como digo, se equipararía con aquello, ¿de acuerdo? Entonces, creo que de esta forma queda bastante bien, que lo que vamos a tener son superficies a diferentes niveles, donde una clase estará, normalmente, la clase negativa, la 0, se suele poner en la parte baja, ¿de acuerdo? Y como lo que estamos aplicando es regresión lineal, pues lo que vamos a tener, en este caso, son líneas, ¿vale? Tenemos líneas, con lo que las superficies, como digo, son bastante suaves, ¿de acuerdo? Espero que con el ejemplo se haya entendido, ahora vamos a entrar un poquito más en matemáticas, para analizar un poquito más en detalle qué es lo que realmente estamos haciendo aquí y cómo enlaza con lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto el mismo ejemplo que antes, pero allá con números. Entonces, aquí tenemos un x sub 1 y aquí un x sub 2, en el cual, pues aquí estaría el 0, 1, 2, 3, 4, y aquí estaría el 0, 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en este caso, lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos que trazar esta línea y calcular, para poder trasladarlo al ejemplo, calcular cuál es la ecuación de esta línea. Y si miramos un poquito en detalle, vemos que cuando la x es 0, cuando nos vamos a x 0, aquí el valor de la y es 4, y mientras que si la y es 0, el valor de la x es 4. Entonces, eso significa que cuando estamos sumando la x sub 1 con la x sub 2, perdón, he dicho x ahí, pero da igual a x sub 1 y x sub 2, ¿vale? Cuando sumamos ambos, nos daría 4, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí, por ejemplo, nos vamos aquí, pues aquí subimos hacia acá y hacia acá, pues x es 3 y es, perdón, x sub 1 es 3, x sub 2 es 1, pues 3 y 1 son 4, ¿vale? Si x sub 1 es 1, nos vamos hasta aquí, el x sub 2 es 3, lo mismo, y aquí pasa lo mismo, el 2 más 2, pues 4, ¿de acuerdo? Entonces, esa línea la determina esta recta, que es x sub 1 más x sub 2 igual a 4, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si eso lo llevamos aquí, esa ecuación, que aquí normalmente se le suele llamar el límite de decisión o decision boundary, ¿de acuerdo? Que es como se suele llamar en la literatura, o sea, en los vídeos, en los libros que veáis, suele llamar así, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si lo trasladamos aquí y operamos sobre ella, la podemos transformar en algo parecido a lo que nosotros conocemos dentro de nuestra regresión lineal, ¿vale? Entonces, tenemos x sub 1 más x sub 2 menos 4, porque lo hemos pasado 4 para allá, ¿de acuerdo? Igual a 0, y ahora pasamos el 4 delante y ponemos una serie de coeficientes a los términos que tenemos aquí, menos 4 más, este menos 4 viene aquí, más 1 por x sub 1, ¿de acuerdo? Más 1 por x sub 2, ¿vale? Entonces, ya como veis, aquí tenemos una serie de coeficientes en los términos que nos pueden empezar a servir porque, como recordáis, nuestra función, la función lineal que nosotros estamos utilizando es esta de aquí, de forma que si nosotros equiparamos, pues vemos que cita sub 0 vale menos 4, cita sub 1 vale 1 y cita sub 2 vale 1, ¿de acuerdo? Entonces, con estos parámetros, lo he puesto a la t porque en realidad, recordad que cuando teníamos vectores, normalmente nos iba a representar así, cuando lo represento así, significa que está traspuesto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tiene esa t de traspuesto. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que los valores que va a tomar los parámetros son menos 4, 1 y 1, ¿de acuerdo? Esos son los parámetros que nosotros estamos buscando para que nos cree esta recta de aquí, ¿vale? Que se corresponde precisamente con esto de aquí, que a su vez se corresponde con esto, que es lo que hemos dibujado, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos lo que decíamos antes, aquí teníamos que, si lo que nosotros estamos pasando, es decir, si nosotros cambiamos esto aquí y obtenemos esta función, pues vemos que todos aquellos valores que están por encima de 0, ¿vale? Pues esos son los valores que luego van a estar, que van a ser mayores que 0,5, esos son los que están en este lado de acá, ¿vale? Por eso la i vale 1, ¿de acuerdo? Mientras que todos aquellos valores que aquí nos dan por debajo de 0, ahora os explico un poquito más en detalle aquí abajo, ¿vale? Son aquellos que van a estar por debajo de 0,5. Recordad que esto era algo así, ¿vale? En el otro vídeo hemos visto que esto era algo así. Entonces, esos son los que son igual a 0. ¿Qué me refiero con estos valores que estén por encima de 0 o por debajo de 0? Por lo que me refiero a esto precisamente. Nosotros tenemos una evaluación que es esta de aquí, ¿vale? Pues todos aquellos valores que al sumar x1 y x2 nos den mayor o igual a 4, ¿vale? Que son estos de aquí, por ejemplo, si yo sumo el 4 con el 2, ¿vale? Pues nos da 6, que está aquí. En cambio, si sumo el 1 con el 1, pues nos da 2, que está aquí. Entonces, todos aquellos valores que están por encima de 4, ¿vale? Pues son los que son igual a 1. Pero yo he dicho, ¿pero has dicho que es mayor que 0? Sí, pero es que este 4, como veis aquí, hay que pasarlo para allá. Entonces, lo que estamos haciendo es sumando estos dos valores y restándole el 4. Entonces, si nosotros en un momento dado, nos cogemos este 2 con este 2, ¿vale? Sumamos y nos da 4 y luego restamos este 4, pues nos da 0. Por eso ese valor justo cae en la recta. Pero si tuviéramos, por ejemplo, el 4 más el 3 son 7. ¿Vale? 7 menos 4 son 3, ¿vale? Y 3 sería mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Como veis, esto de aquí básicamente es como una abreviatura de esto de aquí, que en definitiva es como coger esto de aquí y ponerlo aquí. Y lo que estamos diciendo, como digo, es que si nosotros aplicamos esta fórmula, este 4 lo pasamos para allá, por lo que decimos es que si sumamos los números y le restamos 4, pues si sale positivo, está en esta zona. Y si sale negativo, ¿vale? Pues está en esta otra zona. De forma que estará en la zona que sea igual a 1 o igual a 0. Si esto lo trasbamos aquí, pues vemos que cuando los valores son mayores que 0, es decir, son valores que caen en esta zona, pues el sigma de X transpuesto de cita, ¿vale? Nos va a dar en la zona que es mayor que 0,5, porque recordad que estábamos así, entonces nos da en esta zona, que es a esta altura, que era igual a 1, ¿vale? Mientras que si estamos en esta zona, pues lo que va a decir es que el sigma, la de X transpuesta de cita, nos va a dar menor de 0,5, porque estamos justamente en la zona del valle, en la zona más baja, y eso significa que igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, creo que entendiendo esto, se puede ver relativamente fácil, cómo hemos conseguido a partir de la regresión lineal, y aplicándolo a una función que ya no es lineal, porque de hecho esta función no es lineal, ¿vale? En el sentido de que sí que crea un límite de decisión lineal, pero lo que es en sí la función, lo que es una superficie curva, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos añadido, bueno, pues una no linealidad a nuestra función, de forma que ahora vamos a poder resolver problemas que hasta ahora no podemos resolver solamente con ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? Que nada más que, por así decirlo, las situaciones lineales que pueden determinar, pues líneas y planos tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, si se entiende esto como digo, creo que todo lo demás de la regresión logística se puede entender bastante bien, ¿de acuerdo? En el próximo vídeo vamos a ver la función coste asociada a la regresión logística y cómo minimizar esa función, hacer las derivadas y demás. Pero como es bastante extenso, lo que voy a hacer es, bueno, pues comentaros un par de cosas sobre cómo llevar lo que hemos visto, pero aplicando en vez de regresión lineal, pues aplicando regresión polinómica y cómo afecta a lo que hemos visto hasta ahora y ya en el siguiente vídeo nos detendremos tranquilamente a ver todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que podéis plantearos ahora es, vale, nosotros hemos utilizado la función sigmoide y la hemos pasado dentro, ¿vale? una de las funciones que nosotros usábamos como regresión logística, perdón, regresión lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando zeta, lo que le estamos pasando a nuestra función sigmoide, ¿vale? ¿Qué pasa cuando es una ecuación lineal? ¿Vale? Pues lo que ocurre es que los límites, ¿vale? El límite este que nosotros, de decisión que hemos visto en la pantalla anterior, pues era una línea, ¿de acuerdo? Eran límites que eran líneas, de forma que lo que creaba es una transición, como una caída, ¿vale? En un lado había como una altura, una meseta, y en el otro lado, pues como un valle, ¿de acuerdo? Pero siempre eran como una línea en la cual, bueno, pues se iba desde una zona más alta a una zona más baja. Aquí también vamos de zonas altas y bajas. Lo que pasa es que las formas, espero que se vean bien, ¿de acuerdo? son más complejas. Cuando zeta, lo que le pasamos, no es una función lineal, no es una de las de regresión lineal que hemos visto, sino de regresión polinómica, ¿de acuerdo? Lo que se forman son límites curvos, ¿de acuerdo? Aquí, espero que se vea bien, pero lo que tenemos es como una especie de curva, ¿de acuerdo? En la cual ya no es una línea así, sino que se forma una especie de curva, en la cual hay una especie como de meseta alta, pero como veis, aquí hay una serie de curvas, ¿vale? Se forman una serie de curvas, incluso para acá y para acá, de forma que ya ahora, si utilizamos, por ejemplo, esta función de aquí, que como veis es polinómica, porque tenemos la x y la y, pero también tenemos un coeficiente, un término, mejor dicho, que tiene un coeficiente, bueno, de 1 partido por 10, simplemente va a querer ser una figura que se vea bien, pero que en definitiva lo podéis obviar, pero sí que tiene, bueno, pues un término que está elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Mientras que aquí, la figura es incluso un poco más compleja, en el cual se forma como, parecen como dos mesetas, vale, aquí tenemos una altura, aquí tenemos otra altura, hay como una zona de transición, y luego hay un valle aquí, entonces se forman, como digo, una especie de curvas ya más complejas y demás, que son típicas, como decíamos, de lo que hemos estado viendo de regresión polinómica, ¿de acuerdo? Y lo único hecho ha sido simplemente, pues a esto de aquí le he añadido un término más, ¿vale? En el que el coeficiente es 1 partido por 1 menos 1 partido por 8, que como digo, podemos obviarlo simplemente, es para que nos hagáis una curva que se viera relativamente bien, y este es un término que tiene la i, ¿vale? La entrada i elevada al cuadrado. Aquí he puesto x e i, simplemente porque el programa que me generaba estas curvas necesitaba que las variones se llamasen x e i, pero hay que entender que aquí, en realidad, podemos llamar a esto x sub 1, y a la i podemos llamarlo x sub 2, ¿de acuerdo? De igual, simplemente, como digo, este programa necesitaba de entradas x e i, y por eso lo he utilizado. Y el x, este de aquí que aparece aquí, es la función exponencial, es aquello que hemos dicho antes de e elevado a algo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente los lenguajes de programación se ponen así, si no lo habéis visto hasta ahora. Y esto hay que recordar, que todo esto está debajo del 1 partido de, ¿de acuerdo? Que es lo que se ve aquí. Entonces, como veis, si lo que aplicamos son funciones polinomiales a nuestra regresión logística, lo que llevamos hasta ahora de regresión logística, pues lo que se forman son superficies bastante complejas, que nos pueden incluso permitir clasificar conjuntos de ejemplos que están bastante repartidos de una forma bastante curiosa. Imaginaos que aquí hay una zona, como digo, en la cual parece una zona más o menos redondeada, en la cual hay una serie de ejemplos positivos, pero luego aquí en la esquina hay una serie también de ejemplos que también son positivos. Y en medio hay zonas donde hay ejemplos negativos, ¿de acuerdo? Incluso aquí hay una zona de transición un poco incluso compleja, debido a que es una zona en la cual no se tiene claro muy bien, porque parece que se eleva, pero luego no llega a subir del todo y baja por el otro lado. Entonces, si algún ejemplo cae en esta zona, pues vamos, si cae por ejemplo por aquí, pues tendrá unas altas probabilidades, aunque no sea totalmente uno, pero bueno, será a lo mejor un 0,8, un 0,75 y demás, mientras que si cae por aquí, ¿vale? Que es una zona como más azul, por así decirlo, pues será 0,2, 0,3 y tendrá menores probabilidades, ¿de acuerdo? Y por tanto la salida ya sabemos que la va a aproximar, si está por debajo de 0,5, pues la va a aproximar a un lado o hacia otro, ¿de acuerdo? Entonces, espero que con esto, por lo menos, tengáis una intuición, no quiero entrar tampoco mucho más allá, simplemente que creo que con una imagen, con esta imagen, se va a entender mucho más que si pongo un montón de pantallas, poniendo fórmulas matemáticas y demás, y que luego, cuando vayáis a leer vosotros, a ampliar la información y a leer libros o ver vídeos sobre estos temas, por lo menos, si recordáis estas imágenes, vais a saber mejor a qué se refieren cuando, en un momento dado, estamos mezclando la función sismoide con funciones polinómicas y qué es lo que hace cuando lo llevamos a un espacio, como digo, tridimensional, ¿de acuerdo? Como decía antes, en el próximo vídeo, ya vamos a ver lo que sería la función coste que tenemos cuando ahora ya complicamos las cosas, porque ahora ya la función coste, pues, en la jota que teníamos en otros vídeos de regresión lineal y de regresión polinómica, pues, como podéis empezar a entender, se complica un poquito más, pero tampoco va a ser tan complicada precisamente por lo que yo decía antes, porque la función que estamos utilizando tiene unas características muy buenas debido a que se estudió durante mucho tiempo cuál era la mejor función que se podía aplicar y que tuviera las características más idóneas para el trabajo que estábamos realizando. Entonces, esta fue la ganadora, por así decirlo, se utiliza muchísimo dentro del mundo de, no solamente de la regresión, sino también dentro del mundo de las redes neuronales, aunque luego dentro de las redes neuronales existen otra serie de funciones de activación, en el mundo de las redes neuronales esto se llama funciones de activación, ¿de acuerdo? Pero, esta sí que es muy interesante de entender porque si se entiende, básicamente, lo que estamos haciendo es mezclando una función lineal que es bastante sencilla, le estamos aplicando una parte no lineal, o sea, estamos introduciendo dentro una función que ya no es lineal, con lo que eso nos permite hacer cosas muy complejas como habéis visto, ¿vale? Pero, a su vez, nos permite, bueno, pues, trabajar con ella de una forma que va a ser bastante interesante y ya lo veréis en el vídeo siguientes porque tiene unas características matemáticas que nos va a ser muy útil, ¿de acuerdo? Bueno, no me enrollo más, como siempre digo, me gusta que participéis y como veréis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima, si, bueno, pues, suscribís al canal, recordad que a mí me vais a ayudar y además así os avisa de cuando publico un vídeo y si te dejo este comentario cualquier duda, si me equivoco o algo que sea, me lo dejáis en los comentarios y yo respondo lo antes posible, ¿de acuerdo? Y nada más, como siempre digo, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!